Muy bien, señores, estamos precisamente con el arqueólogo Reinaldo Ríos, quien nos va a comentar acerca de los trabajos que se vienen dando en el Chaparral, ciertamente. Senador, buenos días, coméntenos un poco acerca de los trabajos que se vienen realizando en este lugar. Bueno, Erika, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Lo que estamos haciendo en el Chaparral es un plan de desarrollo turístico, que es un plan a largo plazo. En estos momentos hemos terminado ya dos etapas de lo que es este plan de desarrollo turístico que implica lo que es ciclorruta turística, se implica una sala de exposiciones y rescate de material o piezas arqueológicas, que la idea es que poco a poco se pueda convertir en museo con algunas otras connotaciones y algunos otros temas que van a ir implementándose para que se convierta en museo. Tenemos también la posibilidad de poder hacer trekking en la zona, escala de roca y otras muchas otras cosas que poco a poco se están implementando. Ahorita lo que tenemos es ya la implementación de lo que es la sala de exposiciones y de rescate de piezas arqueológicas y también la idea era poder invitarlos a la ciclorruta turística para el día domingo. ¿Se trata de impulsar este lugar como un sitio turístico? Digamos que sería, quizás, o se tenga dentro de las proyecciones poder convertir en el Chaparral, en el próximo destino turístico de visitas, digamos, en el Valle Chicano. La proyección a un mediano plazo es esa, ¿no? Tener un lugar aquí en donde pueda ir un visitante y pueda conocer y tener todo un circuito establecido en donde pueda de repente hacer trekking, pueda de repente hacer la escalada en roca, almorzar con las personas allá, con lo que cocina, haciendo turismo vivencial, ¿no? Es más, de repente hasta poder acampar hay un lugar por donde se puede acampar, ¿no? Y poder pasarla bonito, ¿no? El lugar es un lugar propicio porque tiene bastantes cosas y un sitio con bastante potencial para poder desarrollarse. ¿Se han encontrado algún tipo de vestigios arqueológicos y también, de alguna manera, se ha visto que es el punto favorito, lastimosamente, para las personas que gustan del huaqueo y que, de alguna manera, pues, han llevado material bastante importante? Sí, lamentablemente el sitio ha sido bastante huaqueado. Pero, justamente, las piezas que estamos presentando han sido piezas que hemos podido rescatar de las personas que, de repente, la han tenido en sus casas. Porque, valga de verdad, la mayoría de las personas, de repente, por desconocimiento, tienen o algunas conservan estas piezas en sus casas, ¿no? Pero lo que hemos podido hacer es conversar con ellos, concientizarlos y rescatar algunas de estas piezas. Esas piezas son las que se están exhibiendo en lo que es ahorita la sala de exposiciones y de rescate, ¿no? Y hay algunas otras piezas más que nos están hablando de que nos van a donar esas piezas, ¿no? Así que, poco a poco, vamos a ir implementando estas salas de exposiciones. En este caso, viendo los vestigios dejados ya y la parte histórica, ¿de qué cultura estamos conversando, estamos hablando frente a lo que se viene encontrando aquí en el Chaparro? Claro. Bueno, como le digo, se están encontrando esas piezas, se están implementando en la sala de exposición. Pero hay un dato que es muy importante. Hace poco, será hace tres semanas, cuatro semanas, han terminado de hacer excavaciones en el área. Hay una pirámide que está en la parte del fondo. Se han hecho excavaciones. Yo pregunté en el ministerio si tenían el permiso del caso, porque a mí me avisaron y me dijeron que en el ministerio que sí había el permiso de las excavaciones. Lo que quisiéramos con el tiempo es poder saber la información que los colegas han rescatado. ¿Por qué? Porque en base a esa información también nosotros podemos elaborar un guión turístico, ¿no? Para poder explicarles eso a los turistas que vienen, ¿no? Y va dentro de lo que es el circuito turístico. Lo importante es que se está trabajando para que, bueno, de alguna manera se logre rescatar y demostrar resaltando sus cualidades del Chaparral. La invitación para que todos participemos y vayamos al Chaparral. Sí, están todos cordialmente invitados el día sábado para la apertura de lo que es la sala de exposiciones y rescate, en donde van a estar las autoridades para que puedan ustedes apreciar lo que es de repente todo un cementerio de tinajas, de urpos y otras piezas que se han encontrado en el Chaparral. Y también la invitación para el día domingo para que puedan ir a lo que es la ciclorruta turística. Estamos partiendo 8 y media de acá en la Plaza de Armas para llegar más o menos a las 10 para allá al Chaparral coordinando algunas cosas y poder compartir allá con lo que es la festividad. Va a haber un grupo inclusive allá musical, van a haber una exposición de un colega nuestro también del Ministerio y el almuerzo que va a ser completamente gratis para todos los presentes. ¡Los esperamos!